¿Ser artistas independientes es difícil? Ser artistas independientes es más difícil todavía. Yo creo que es un mundo de hombres, un mundo de la música y nuestro mundo en general. Ahí lo tengo que decir. Así que abrir ese camino es un poquito complicado porque uno tiene que luchar contra muchas cosas, contra la economía, contra los perjuicios. Hola, mi nombre es Doris Feliciano y hoy les vengo a hablar sobre mi primera producción discográfica. Yo te diría que la música está dormida desde que nací, porque lo que pasa es que yo vengo de una familia de músicos. Entonces, no sé, durante mi niñez, tu sabes, mi casa estaba llena de música y mi papá es músico profesional, así que yo estuve muchas veces detrás de la talima, en conciertos, en escenarios. A mí me gusta mucho, mucho, mucho la música de las cantautoras. Me gusta mucho la música de cantautoras norteamericanas, de cantautoras brasileñas. Yo siempre tuve una inclinación por la música, por el rock, y sobre todo por artistas como Larissa Bonicelli, Héctor Guillermo, Sara Magdalena. Me llamaba mucho la atención las mujeres que se acompañaban con su instrumento, que cantaban y se acompañaban y componían. Esa música me gustaba mucho. Y yo te diría que también, música, como le dicen, música del mundo, World Music, es algo que a mí me influye mucho. Precisamente porque muestra ese amor, un nivel, a ver, una variedad de matices. Bueno, al principio, yo te diría que es bastante egoísta. Es un principio breve, es básicamente un desahogo. En esta etapa de mi vida, la música ha sido bien, como le dicen por ahí, Confessional. También tiene que ver mucho con mi círculo de amistades. Yo utilizo muchas historias de mis amigos para componer. Me apropio de las cosas que le van pasando a ellas. Así que, ¿qué quiero decir específicamente? Que hay una salida saludable para los issues, para los asuntos del corazón y de... y de las emociones. Yo creo que, en esencia, ese es el mensaje. Solamente hay dos canciones que tocan la parte más alegre de los... Una de las canciones es Azuliniel, que habla sobre una historia de amor así, instantánea, amor a primera vista, casi. Y ese deseo de transformar las cosas rápidamente. Hay otra canción que se titula Para qué olvidar. Que es así, yo le digo que esa es agridulce porque es positiva, porque es de una persona que está totalmente enamorada, pero está enamorada de una persona que vive lejos, que vive en otro continente. Entonces, básicamente la está invitando a que se olvide de la espera, se olvide de las excusas y que cruce el chat, básicamente. Entonces, el resto de las canciones son ya de desamor, de cómo lograr salir de una relación tormentosa. Y es que, sí, estuve viviendo muchas cosas. Me da bien fuerte. ¡Ja, ja, 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 ja!